En el comienzo fue buscar una manera de sentir Mirar la luz para seguir En el comienzo fue soñar En el comienzo fue encontrar una manera de vivir En cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar En el comienzo fue un sinfín, no hubo principio ni final Solo aprender a caminar en el comienzo fue sembrar Porque es aquí, mañana ya, juntos más luces Se prenderán, ser feliz sin traicionar mis propios sueños Eso es fundamental Sentir, buscar formas de amar Volver atrás Para avanzar Comer el cuerpo en el centro Sin estrategia Solo de adentro Hoy es aquí, mañana ya, juntos más luces se prenderán Hoy es aquí, mañana ya, te reconozco una vez más Estoy aquí, estás allá Hoy es el día Hoy es el día Para empezar Hoy es aquí, mañana ya, mañana ya, hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día